Padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemos y Manuel Solórzano son los tres mártires que recibieron la madrugada de este sábado la aprobación del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica para su beatificación. Como señal de agradecimiento, en Catedral Metropolitana de San Salvador celebraron misa. Participaron las máximas autoridades, como el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien expresó el gozo ante la noticia que ayer solo era un rumor. Este hombre es especial. Lo conocí en el seminario siendo mi profesor y mi formador. Conocí también su relación como señor Romero, que estamos ahora celebrando. El país puede ser distinto a partir de este momento. Pancartas y tarjetas alusivas al Padre Rutilio fueron vistas en la Catedral del Divino Salvador del Mundo. El fervor de los católicos fue notorio. Las sonrisas y palabras de los religiosos demostraban la alegría de que muy pronto podrán ser beatificados los venerables. Emocionado, me levanté a orar a darle gracias a Dios, porque de verdad, al igual que Monseñor Romero, yo soy un devoto de él. Y nos hace ver el compromiso de que ellos han seguido, los mártires, por ejemplo, de que han descubierto a Cristo en los pobres. La verdad es que es una alegría para la Iglesia Católica y para el mundo entero, verdad, de saber de que son personas que lucharon incensantemente y con todo su corazón, por convicción, por amor, por amor a la Iglesia, pero más por amor a la Iglesia, por amor a Jesús. Feliz porque tenemos la noticia de otros mártires, de otros santos, pidiéndole a Dios la misericordia y la paz para el mundo entero. Creo que tal vez podemos llegar a alcanzar lo que necesitamos. Monseñor Rafael Urruti, en su calidad de vice-postulador de la causa de los santos, relata cómo recibió el anuncio del Papa Francisco. Esta mañana, a las 3 de la mañana, un compañero me llamó por teléfono y me dijo, despertate y mira las noticias. Y fue la noticia de que el Papa había promulgado la beatificación del padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires. Yo estallé de alegría, indudablemente, y comencé a hablarle a todos los que trabajan conmigo para que movieran todas las redes. Fue un 12 de marzo de 1977 que el padre Rutilio salió de la parroquia El Señor de las Misericordias en Aguilares hacia El Paisnal. En el camino se encontró a Nelson y Manuel. Invitó a ambos a subir al vehículo con dirección al mismo lugar. ¿Por qué son considerados mártires? ¿Cómo murieron? El padre Rutilio se dirigía a celebrar la Santa Misa para continuar la novena a San José en el Paisnal. Porque en el camino fueron emboscados y su vehículo ha ametrallado brutalmente, como si se tratara de un malhechor. Para ser beatificados, solo falta que su santidad, el Papa Francisco, dicte una fecha. El lugar, presumen, podría ser el Salvador. Y el sumo pontífice, si así lo desea, podría visitar la tierra del divino Salvador del mundo. Seguramente va a ser aquí, porque el Papa canoniza en Roma, así como el caso de Monseñor Romero, que fue beatificado aquí y canonizado en Roma. Entonces, generalmente el Papa canoniza en Roma, pero la beatificación la hace uno de sus cardenales. De preferencia, el cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. De acuerdo a Monseñor José Luis Escobar Alas, el Papa Francisco es admirador y devoto del Padre Rutilio Grande. Así se lo expresó en la visita al Vaticano en el 2014. El Padre Rutilio es un hombre de Dios, dijo su santidad el Papa, en esa ocasión. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Lidia Magaña. El Padre Rutilio es un hombre de Dios, dijo su santidad el Papa, que es un hombre de Dios, que es un hombre de Dios, que es un hombre de Dios, que es un hombre de Dios. Gracias por ver el video.